Informativo, en el Portil, Huelva, dos chicas de 12 años, estos días se están dedicando a reciclar, recoger basura de la laguna y ayudar a cuidarla. Hemos hecho una pequeña recopilación de lo sucedido en la laguna del Portil. La laguna está muy sucia, nadie viene a cuidarla y se olvidan de ella, porque tanto en Huelva como en cualquier otro sitio se olvidan de algunos puntos donde cuya fauna y flora se está destruyendo, y todo esto por no haber reciclado. Y en verano, cuando se seca la laguna, se puede ver tanta suciedad que no te lo imaginas, cuando todo esto podría haber sido reciclado. Música Hay miles de lagunas, bosques y calles sucias, todos y todas con Ainhoa y Ana, ayúdanos a reciclar. Música Simplemente ser una persona pueden ayudar a limpiar una laguna, porque no nos hace falta ser Greenpeace o ecologistas para reciclar. Música 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 Música